De hecho, el equipo Roca, su misión principal es la investigación y el esclarecimiento de los delitos que se cometen en el campo. En la comarca, ahora lo que nos ocupa, el ajo, se crea una orden de servicio. Con la campaña olivarera también se crea una orden de servicio. Todo al objeto de tener un mayor control del campo y de las subtracciones que se producen, de la investigación y el esclarecimiento y poner ante la justicia a las personas que cometen ese tipo de delitos. ¡Gracias!